Yo te llamé y no contestabas, dime dónde estás No sé qué te esperabas, que yo nunca me cansara Y ahora que me cansé, vienes a pedir perdón Ahora no, antes que tú estoy yo Llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó Esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú estoy yo Quieres volver y ahora te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó Es porque fui demasiado para vos Se acabó el tiempo de llorar por ti Ahora no vengas a llorar por mi querer Me hiciste daño y eso me hizo decidir Y que yo a ti no te quiero ni ver Un amor malo, no lo quieras mi lata Ya no me causas daño Ya no me causas daño En tus redes no caeré Ni en tu forma mala de querer Enciende que... Antes que tú estoy yo Llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó Esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú estoy yo Quieres volver y ahora te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó Es porque fui demasiado para vos Desde que te conocí pedí estar junto a ti Pero ahora el tiempo ha pasado y te quiero lejos de mí No supiste valorarme ni tampoco cuidarme Si quieres la respuesta a mentirte no va a ayudarte Esos labios tuyos Ya los olvidé, ya los olvidé Esa carita tuya Ya los olvidé, ya los olvidé Esos besitos tuyos Ya los olvidé, ya los olvidé Esa noche a la luz de la luna Un amor malo, no lo quiero a mi lado Ya no me causas daño En tus redes no caeré Ni en tu forma mala de querer Entiende que Antes que tú estoy yo Llegó el momento de que alce mi voz Alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó Esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú estoy yo Quieres volver y ahora te digo que no Te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó Es porque fui demasiado para vos O a Diamond Con los loquitos de la bachata Chusantana 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 Gracias.